algunas de las facultades de la UNAM, de las escuelas o facultades, han parado. Al menos son cuatro facultades que están en paro en protesta por el recorte de la CEP al presupuesto de las becas de manutención llamadas Elisa Acuña. Las cuatro facultades en protesta son ingeniería a quien se le suman otras demandas de parte de los estudiantes, es muy importante eso, economía que seguramente lunes a las nueve de la mañana fortalecerá o incrementará el paro, filosofía y letras y ciencias políticas y sociales. La CEP dice que sí entregó el dinero, la UNAM dice no lo recibimos. De cualquier forma, dijo la UNAM, vamos a cubrir las becas para que los alumnos puedan volver a clase, que esto es algo muy importante. Bueno, en este mismo sentido, con lo que pase en la dinámica de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, un pequeño grupo de trabajadores y académicos, y digo pequeño porque lo es, así tal cual, lo ha sido y lo vimos y está testificado que es, ¿no? Marcharon este viernes para pedir, así como se lo cuento, la salida de Lorenzo Córdoba Vianelo como profesor de la máxima casa de estudios. Le recuerdo que Lorenzo es egresor de la UNAM, le recuerdo que Lorenzo formó parte de la planta de la UNAM, que la dejó porque se fue al Instituto Nacional Electoral y que cuando fue nombrado, fue nombrado incluso con el aval de la izquierda, que en aquel tiempo la representaba el PRD, y en aquel tiempo, entre otros, estaba quien es hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto que argumentan es que no puede regresar a su plaza después de haber tomado licencia por más de seis años y que su verdadera intención es postularse para rector cuando termine su gestión el actual rector Enrique Graue. El asunto se pone complicado, ¿no? Porque hay otra persona que tiene una licencia también y solicitó licencia en la UNAM y también quiere ser presidente, y se llama Claudia Sheinbaum. Si de esto se trata, habrá que ver en qué términos la quien es jefa de gobierno se separó momentáneamente de la UNAM.